¡Demonio! Señores, hoy estaba cansado, yo no iba a venir hoy, la verdad que... No, no ibas a venir. La verdad que... Que le iba a decir, sigan disfrutando el bailando, pero estaba cansado y bueno, después... Estoy un ratito y después me voy, ¿eh? Señores, vamos a presentar... Vamos a presentar... Cansado, señores, vamos a presentar la primera pareja de este bailando. Una de las bombas sexys de este bailando 2016, una mujer interesante, dueña de un cuerpo escultural, sigue a full con la gira de enredados, siempre la acompaña su novia, su novio... Sí, no, si está de novia... Si la acompaña su novia, no, ya estamos... No, 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 tranquilo, el hombre, olvidate, el rey de la burrata, me encanta. Señoras y señores, vamos a presentarla, ella representa a la asociación, seguir creciendo de luz que Córdoba, fuerte aplauso para presentar al señor Fernando Castro y a la señora Ileana. Ileana Calabró. ¡Ole, Ileana! ¡Ileana! ¡Ay, Dios! Pero por favor... Veá que linda está con ese bien... ¿Cómo le va? Estoy cansado y la verdad que bueno, chicas... ¿Cómo le va? Fuente, venimos de Neuquén, de Sin Dormir, para estar acá y brillar en esta pista. ¡A ver cómo suena la hinchada! ¡Vamos, Ileana! ¡Vamos, Ileana! ¡Qué fin de semana pasamos, eh! Una selfie con un granadero y el caballo, Aldo Rico desfilando, el presidente cansado y después que fue, qué lindo fin de semana, todo el tránsito cortó, pasaban todos los militares, muy lindo, la verdad que muy lindo festejo. Bueno, ¿usted bien? Sí, yo en Neuquén, festejando también el cumpleaños de la patria, como hicimos... ¿Está cansada Ileana Calabró? No es fácil cansar a Ileana Calabró, ni Pau García me ha podido cansar con esta coreografía. Todavía, qué elegante también es su marido, muy bien, cada vez lo veo más canchero, así me encanta, muy bien.